¿Qué es la guerra fría con Domingo Contreras? Manolo Ozuna en Politiqueando RD fue también tema interesante. Confieso que no esperaba ver a Roberto Salcedo atacar a Domingo Contreras en el ámbito más apreciado por este político. Porque si hay un aspecto en el cual la sociedad dominicana le reconoce a nivel de consenso a Domingo Contreras es en su experticio como urbanista, su conocimiento como hombre que maneja el tema de todo lo que tiene que ver con la gobernanza de una alcaldía. Esa es la estampa que nos ha dejado Domingo Contreras. De hecho, yo recuerdo que durante muchos años en el PLD se decía que quien dirigía en verdad el ayuntamiento era Domingo Contreras y que Roberto Salcedo todo lo que hacía era descansar en el experticio de Domingo a la hora de ejecutar y llevar la alcaldía del distrito. Todo eso perduró por años y sin embargo, en la primera oportunidad frontal que tiene de enfrentar, atacar a Domingo Roberto Salcedo se decanta precisamente por sus intentos en tratar de pulverizar esta leyenda haciendo añicos y echando por el suelo la imagen del Domingo Contreras que sabe al dedillo y conoce mejor que nadie el tema urbanístico y todo lo que tenga que ver con gerencia de una alcaldía en República Dominicana. Por ahí se fue. Pero también, como quien no quiere la cosa, habló del Domingo Contreras político y lo que dijo pretendía no dejarlo bien parado en absoluto porque habló, oigan esto, de que cuando él se iba a las 6 de la tarde del ayuntamiento entonces Domingo Contreras aprovechaba su ausencia para hacer reuniones en pleno ayuntamiento convocando y armando su estructura política. O sea, que él está vendiendo, pintándonos a un Domingo Contreras que no tiene o que no tendría el más mínimo reparo que ni siquiera respetó la sede del ayuntamiento para llevar a cabo reuniones no de trabajo sino más bien estrictamente personales de cara a sus apetencias políticas. Eso dijo Roberto Salcedo. Y el detonante de todo esto, y me estoy quedando corto porque hay más, y voy con eso en breve, fue una participación de Domingo Contreras en Politiqueando RD en donde este reveló que Roberto Salcedo perdió porque se quedó allá arriba. No bajó, no fue a interactuar con las bases del partido. De inmediato, don Roberto dice mentira y por ahí comienza a hablar de la supuesta calidad moral de Domingo como ambientalista, en fin, todo eso. Pero también habló, y esto sí que es un poco delicado, de una supuesta componenda con dueños de agencias publicitarias de publicidad objetiva para el tema de la colocación de vallas cuando él, Roberto Salcedo Padre, tenía la convicción personal de que eso no era bueno y además de que la ley lo prohibía para la sociedad dominicana y que aún así Domingo Contreras por atrás hizo amarres. Amarres con distintos dueños de empresas para la colocación de vallas comprometiéndolos a su vez, oigan con qué, según dice Roberto Salcedo Padre, comprometiéndolos para que apoyen a Contreras en su campaña a síndico y que esa fue la razón por la cual él terminó saliendo del ayuntamiento. Pero también reveló o dijo que los grandes logros del ayuntamiento se hicieron también en ausencia de Domingo Contreras. Y con toda seguridad, con esto último, lo que él buscaba era básicamente desmontar el mito de que Domingo Contreras era el cerebro en el ayuntamiento detrás o al lado de Roberto Salcedo. ¿Qué nos revela esto, señores? Bueno, que el PLD no solo tenía una guerra fría entre Danilo y Leonel, sino que también existía otra guerra entre un muy cercano colaborador de Roberto, que es Domingo Contreras y el tres veces síndico o alcalde del Distrito Nacional. Pero estas declaraciones de Roberto también tenemos que tomarlas con pinzas porque surgen en un momento en el cual Domingo Contreras está sacando cabeza para ser sí o sí el eventual candidato a síndico por el Partido de la Liberación Dominicana. Y estas declaraciones, aunque surgen de una pregunta que hace Manolo Osuna, también tenemos que verlas en ese contexto. Uno en el cual, de repente, las mismas, estas, no sé si decir revelaciones, pues pueden afectar, oigan bien, pueden afectar la pretensión de Domingo Contreras de ser el indiscutible candidato a síndico. Ya, por ejemplo, usted escucha a un Ricardo Nieves diciendo que no existe mejor candidato para la alcaldía del distrito que Domingo Contreras. Y así se sumarán otras voces. Otras voces en la comunicación. Porque hay que decir que en ese perfil de comunicador, Domingo Contreras no cae, nada mal, dicha sea la realidad. Enfrentamiento inesperado, o más bien revelación inesperada de un enfrentamiento del cual no se sabía mucho. Ya sabemos hoy día, al menos con toda seguridad, que estos dos señores estaban como agua y aceite en el ayuntamiento del Distrito Nacional. La Lotería Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades, como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza, y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis, gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días, el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números, te ganas 50 mil pesos. Y si aciertas dos, ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia, Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, en la participación que tuvo el mayor clásico en la plataforma Adalo Foque, el staff, incluido Santiago Matías, le sugirió, le aconsejó al artista urbano que cerrara ese ciclo, que dejara eso así porque ya ese tema llegó a un punto de no retorno en el cual las cosas son o serían totalmente insalvables. A lo que el mayor clásico optó por tomar la postura de que era un asunto de relación y de que ellos iban a buscar ayuda profesional. Y yo toco este tema porque aquí volvemos a ver aquello de el refrán aquel que dice en pleito de marido y mujer nadie se merece. Ahora, voy a opinar no tanto por ellos dos, sino tomando su caso como excusa y pretexto. Miren, para tocar el tema evidentemente, hay que decir algo que le sirve a ustedes. Señores, miren, ciertamente cuando una relación sentimental llega a ese nivel de discusión, porque aquí hay un aspecto simbológico que es básicamente el hecho de que se toca un aspecto que tiene que ver directamente con la integridad física del cuerpo del otro. Si nos vamos específicamente a lo religioso, a lo bíblico, el cuerpo de tu pareja sentimental es básicamente una extensión del tuyo porque quedan unidos en lo que hoy día se conoce como matrimonio. Nosotros hemos querido darle a esta institución social un revestido religioso y en efecto se ve así. Por lo tanto, a nivel simbólico, tú estás agrediendo a tu propio cuerpo. Pero también está el tema de que tú estás poniendo en peligro la vida, no del otro, no. Tú estás poniendo en peligro la vida de tu pareja sentimental. Estás paradójicamente poniendo en peligro la vida de la persona que ha de protegerte. Y esto funciona tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre. La protección es mutua. En el momento que se da eso, se rompen esos dos códigos. El código del matrimonio como algo sagrado y el código de que tú estás arremetiendo contra quien está llamado a protegerte a ti. Y tú estás también yendo en la dirección contraria porque se supone que tú no estás para hacer daño a tu pareja. Ahora, si fuésemos a tomarle la palabra a ella de que son años de maltrato, bueno, pues, con toda seguridad, la opción más eficiente, más decente, si se quiere, es básicamente romper eso. Me cansé del maltrato, yo no te corresponde a ti porque ese no es mi nivel, yo rompo esto. Ahora, el mayor decide no escuchar el consejo que honestamente en esta vuelta me pareció atinado de Santiago Matías y su equipo de que dejen eso así porque la cosa podría pasar a mayor o a mayores, irónicamente. lamentable es lamentable decir, pero no están errados ellos cuando plantean eso. Se va a necesitar mucha ayuda profesional como dice, como dijo el mayor para que ese tipo de situaciones en su caso no se vuelva a repetir. Ahora bien, usted entiende que el mayor hizo bien en desoer el consejo de Santiago Matías y seguir su camino o más bien el mayor clásico debió debió acatar la sugerencia que se le hizo a los Fox Radio Show. Yo digo que no por un tema de que en pleito de marido y mujer nadie se mete pero que en última instancia él tiene o ellos tienen la última palabra y luego a tenerse las consecuencias para bien o para mal. Pero me luce a mí que este caso no tendrá la repercusión jurídica oigan bien este caso no tendrá la repercusión jurídica que mucha gente estaba esperando. Iba a ser una papa caliente para el Ministerio Público en verdad no iba a ser fácil ese caso. Sí lamento que el mayor que sepa yo no es un muchacho de todos los escándalos trabaja mucho recuerden que en una ocasión se desmayó en tarima por estar tocando hasta cinco fiestas en un día algo totalmente insano algo totalmente inhumano pero le gusta el dinero le gusta trabajarlo y cuando usted está pegado ahí es que usted tiene que aprovechar yo comprendo plenamente eso pero nada vamos a ver el mayor decide no acatar el consejo de Alopoque y él le va a dar para allá con su pareja atento a la decisión personal que tomó no habrá repercusión jurídica y se pondrá en manos de psicólogo pero ¿cuál psicólogo? ¿acaso Ana Simón? no matter a la decisión Un Zie LORD uno un gilt narrow y otra p no alcool